Exacto gente, entonces ya tuvimos en antes una entrevista con el buen Tee del equipo de Mallorca pero ahora vamonos con Conguizpo, el otro ganador entonces del día de hoy con quien nada más y nada menos que, aunque no sepa, te he mencionado bastante en el stream hermano aquí tenemos al Chaser, al Main Tank, al Rangel que causó estragos durante múltiples eventos de la batalla primero que nada hermano, cuéntame que se siente esta partida nosotros estuvimos practicando toda la semana en 4 screens, martes, miércoles, jueves y viernes estuvimos planificando todo lo que usamos en cada mapa así que ya teníamos seteados los personajes y las composiciones de todos los mapas que nos iban a tocar una cosa que estábamos hablando aquí, que intentaron, el Hackfist fue un éxito en el segundo mapa total pero en el primer mapa cuando lo intentaron usar en defensa no funcionó muy bien más que nada fue lastimosamente por el, o sea, simplemente la primera batalla de Reinhardt la ganó el equipo contrario pero de ahí, prácticamente entonces tu Reinhardt fue dominante, bloqueaste dos ultimates, fue muy buen trabajo y lo que está diciendo en el stream era, la batalla de los Reinhardt es la ley cuéntame cuál fue tu perspectiva, tú que vives gustando a Reinhardt el porciento ¿qué es tu mentalidad cuando tú ves la batalla contra otro Reinhardt? ¿qué es lo primero que enfocas? más que nada es que Reinhardt domina a otro, es quién es más agresivo si el otro Reinhardt no contesta esa agresividad, se va a dominar y va a jugar con miedo y si juegas con miedo, vas a perder, vas a fallar los Shatter, no vas a bloquearlo y va a pasar lo que viste, simplemente es como un juego mental yo subí y bajaba el escudo, subí y bajaba el escudo, porque yo sabía que él tenía Shatter cuando él lo usaba, yo lo bloqueaba, y es un juego mental no, y así lo vimos también porque, una cosa que también comentamos fue en el punto de control en Nepal, tú activas tu Reinhardt y este este Reinhardt ni siquiera tenía el escudo abierto y nos estábamos viendo, era porque su porcentaje de Ultimate está en 50 tú ya lo tenías cargado, y me imagino que él me dice que si yo tengo 50, tiene 50, le cayó el Reinhardt y lo destruiste cuéntame, ¿qué tú haces para generar, obviamente agresividad una de esas partes pero qué tú haces en verdad, que tú sientes que es el factor crucial por la razón, para tú cargar tantos Reinhardt, porque tú cargas como 3 por encuentro lo general, yo siempre trato de cargar uno por pelea lo que es el daño, cada Fire Strike es 10% de ulti si le pegas a los 6, es 10 por 6, es 60% si le pegas al Fire Strike a los 6, a los 6 personajes cada golpe es como 7% y lo pretty es que no golpeas a uno, pues golpea a 3 y con 4 golpes, con un grab, tienes a los 6 y golpeas, al tercer batazo ya tú tienes Shatter y eso, no todo el mundo sabe eso y ya yo tengo mi Shatter, y nada más tengo que esperar que el otro se pare mal y boom, y así se va o lo que hacíamos, la sombra, aquí va el Reinhardt, va, no tiene escudo, Shatterado totalmente y bueno, qué gran desempeño, fue una excelente partida súper reñida la primera, pero al fin y al cabo también se notaba mucho el orden, especialmente en el punto de control brillante, el uso de Hackfist tu trabajo con Reinhardt fue fenomenal la oriza, la oriza en el segundo punto también no voy a decir nada porque obviamente vas a usar la oriza y ya me hubiera sorprendido que usar a Jarranjardt hasta ahí pero bueno, fue buen trabajo en esa parte no te dije ni la pregunta, estoy pendejo y finalmente mi última pregunta es ok, mando victoria ya están entonces liderando el momento en la liga qué piensan que va a hacer entonces vamos a seguir viendo un poco más de Hackfist no me tiene que despoilear pero están practicando algún tipo de formación o tienen alguna otra cosa en mente por casualidad sí, estamos practicando varias composiciones no voy a decir qué composiciones son pero sí tenemos, ya tenemos varios planes de ataque para todos los equipos estamos estudiando todos los streams todo, 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 todo estamos viendo todas las composiciones qué usa qué, cuándo qué y nos estamos preparando específicamente para cada encuentro así como ABC y bueno, muchas gracias mi hermano y con eso entonces felicidad nuevamente con eSpawn y vamos a hacer una pausa y ya volvemos con el próximo encuentro